Muy buenas a todos bienvenidos a las cabezas actualidad en el programa de hoy hemos querido hacer un pequeño parón para hablar un poco de la música en nuestra localidad hablar de la cultura musical de nuestro pueblo y para ello nos ha venido quizá a lo que es el templo de la música en las cabezas estamos en el como factor y estamos con su propietario con pedro hermídez qué tal pedro como se le conoce popularmente y sus amigos bueno estamos aquí porque dentro de ya prácticamente comenzamos en la tercera edición del festival las cabezas cotton and blue un festival de blue que lleva ya pues tres años celebrándose aunque su origen viene más de más atrás porque realmente casi que comenzó unido al festival de ya no me bueno nosotros probamos como te he dicho un día de blue en el festival de ya era el día fuerte era siempre el sábado del festival de ella y siempre metíamos un grupo de blue de caché a nivel nacional y eso lo perdimos con cuando diputación sigo con la programación y dejamos nosotros de organizar el festival aquí en las cabezas entonces lo que venía era ya es puro y duro y perdimos ese día de blue que a todo el mundo nos gustaba y digamos este festival vino a rescatar un poco la esencia de ese día un poco lo que nos faltaba ese día de blue potente y poquito a poco ya está la tercera edición hemos ido trayendo dentro de las posibilidades del local y de lo que en los caché se pueden permitir una serie de artistas que en otros festivales irían hasta de cabeza de cartel y año a año hemos tenido un nivel medio alto creo que cada año nos vamos superando y que este año pues yo creo que va a estar también bastante bastante bien bueno podemos decir qué grupo va a venir y qué día para que la gente que nos está viendo pueda asistir aquí a como empezamos el viernes por la noche horario de nueve y media diez de la noche empezaremos con este viernes con nuria da silva y manolo torre es una cantante que hará estándar de blues y de ya y manolo torre que es un pianista música tranquilita para escuchar nos hará recordar los orígenes de esta música acompañada al piano por mano torre como te he dicho que que ya ha puesto mucha ilusión en se ha preparado un repertorio exclusivo para para este día porque ella es más bossa nova y estándar de ya pero de blue lo metía en su repertorio pero nunca había hecho un repertorio específico y lo está preparando con mucho cariño y la escucharemos el viernes aquí viene casi en exclusividad con ese repertorio que vengan al hilo de lo que está programando que más tenemos dentro del festival el plato fuerte lo tenemos el sábado por la tarde a partir de las seis y media que nos llegan desde madrid una banda que se llama de tanto un elevator llevan funcionando desde el 2007 y es una banda potente de ritmo en blue más que de luz de ritmo en blue y que funciona por toda españa continuamente están en la carretera son como dicen ellos el amor por la música negra y llevan presentando su disco como un par de años la parte que hacen estándares de luz también un repertorio muy potente con la peculiaridad de que tiene un cantante que el que venga lo podrá comprobar una fuerza increíble en la voz algo aconsejable para hacer muy recomendable son cinco componentes dos guitarras bajo batería y armónica y la banda zona muy compacta y la verdad que vamos a disfrutar con ellos y ya pasamos el domingo y el domingo con la tarde también horario de tarde 6 y media 7 tenemos anda blus de luces que llevan rodando por los festivales más importantes de luz de toda españa se dañola sevilla en todos los festivales más importantes de españa lo han pisado donde hay de sevilla y mi intención era traerlos con metales pero por motivo de fecha la gente que está tocando los metales con ellos tienen otros compromisos y no no pueden ver comentarles entre los cinco componentes dos guitarras bajo batería y organizamos pero me hubiera gustado que hubieran venido con metales porque ellos hacen un un tributo a bb king con metales que me hubiera gustado en este año que se nos ha ido que ya lo veréis en el cartel para dedicado a él me hubiera gustado meterlo en la programación pero en fin ahora en algunos temas que repitan pero que no nos van a defraudar tampoco pero estos grupos los buscas tú personalmente viene por recomendación no has escuchado ha escuchado hablar de ellos como digamos tienes ese contacto porque la verdad que tiene un listín telefónico con un número importante de grupos de mucho caché prácticamente casi como los que tienen un representante de bóker festival pero los busco yo y me llegan a través de contacto de gente que ha estado todas bandas que han estado tomando aquí se pasan los teléfonos me llaman oye me interesaría tocar en la sala hay fecha disponible acordamos y así todo se hace en plan músico y en plan empresario y lo hacemos todo con muchos gareños porque los músicos que vienen los caché son bastante altos como comprenderá que no se cobra entrada y lo de todos los años lo hacemos porque nos gusta esto los músicos ponen su bonita adhera para venir y yo colaboro dándoles mi casa para que ellos puedan expresarse pero hay personas que nunca han escuchado blue o no conocen bien este estilo musical en un instituto en una gran ocasión para engancharse a esta forma de hacer música la mayoría de la gente lo escucha lo que pasa que no sabe que el estilo es porque podemos irnos del rumbo más clásico de robert johnson al blu más moderno de gary muro o eric lácteos son temas que todo el mundo ha escuchado el estilo en sí abarca muchos campos y desde el blu de mississippi a los de chicago si hay un abanico de artistas que seguro alguien los ha oído y que no sabe que pertenecen al estilo musicales porque estamos un poco arrollado por la música comercial y quizá también momento de pararse a pensar que existe muchos tipos de música y además música de calidad del origen de hecho mucho de la versión comercial mama de este tipo de estilos que se vienen conservando gracias a grupos como los que vamos a poder ver es que el blues es la fuente de todo lo que vino después el jazz rock and roll pop es la fuente de lo más antiguo que hay tratado d de música de música negra los campos de algodón de luciana pero y cuesta mucho hacer un festival de tipo que no lo digo por la parte económica sino en la parte de trabajo físico y psicológico cuesta mucho te queda mucho porque son muchas llamadas para que todo salga bien que la cartelería esté a punto el que todo esté organizado las dormidas porque hay gente que baja de fuera tener de no estar preparados y una serie de detalles que se quedan por ahí detrás que hay que tenerlo muy bien cogido para que no se descape nada y luego pues que venga la gente que disfrutemos de lo que es el festival no la entrada como he apuntado de gratuita que se espera nunca se ha cobrado entrada de hecho la mayoría de los grupos estos van siempre con entrada para un poco salvar su caché pero como te he dicho con el cariño que ellos ponen y la colaboración que lleva el exprés esto pues llegamos a un entente que el que sale beneficiado el que viene a ver la verdad que yo espero que el como siga operativo siempre que nunca hemos diga de programar ese tipo de actividades porque realmente no sabemos quizás valorar la el prestigio y la suerte que tiene la cabeza de tener una sala como ésta que programa ese tipo de música porque bueno escuchar este elenco de artistas en sevilla pues tendríamos que pagar una entrada bastante importante y raro pero vamos a encontrar juntos en fin que son unos privilegiados de alguna forma aquí en la cabeza no lo sabemos no lo sabemos bien porque yo he ido a verlo y he tenido que pagar una entrada en cualquier sala de sevilla tanto te hablo de la programación del festival de jazz como de cualquier el grupo yo traigo en la programación normal del año cobran entrada en la mayoría de los sitios los que van entre 8 y 10 euros vale ver a un grupo de los que yo traigo aquí lo podemos ver gratis y además ellos vienen con todo el cariño del mundo la primera vez que yo traigo gente de fuera de 2001 no se esperan cuando llegan ver la sala que en un pueblo haya esta sala y el equipamiento no tiene que traer nada como esa complicidad entre empresarios músicos y el músico que viene a actuar como se nota y se palpa en el ambiente y como conectan ellos con el público que se van deseando devolver lo que pasa todos los años yo le doy a tener algo especial tanto para el que la visita disfruta de la música como el que viene a interpretarla de hecho me dicen ellos que tienen una referencia fuera de que la sala pues suena bien la gente que viene es entendida pequeña pero todo el mundo muy entendido en la música y la verdad que a ellos les gusta y que también me dicen mucho que es un espacio donde los creadores les damos para que su trabajo su disquito que no lo ponen en los 40 principales ni máxima femenina pues ellos puedan expresar su su idea y desarrollar su trabajo delante de un público que he dicho sabrá apreciar lo que hacen supongo que también el hecho de que aquí por aquí han pasado ya artistas de mucho renombre también ayuda no la verdad que hay gente de hecho tengo ya cerrado hasta junio del 2016 y llamada casi casi semanales de grupos que quieren venir y para hacer la siguiente o por si se cae alguna otra banda poder poder estar aquí de hecho hace un par de semanas me llamó una banda de murcia que se llama zarabia y la tribu del grupo que se habían planteado de hacer una gira por equipo por andalucía y dentro de sevilla le habían hablado de la sala realmente santiago campillo que era antiguo componente de meclan guitarra de meclan que estuvo aquí hace unos cuatro o cinco años le recomendó a este grupo también murciano de venir por la sala de hecho se hará ver que el cantante ha colaborado con mago de hoz con asfalto con el mismo meclan metiendo voces y ahora su disco con esta banda suya lo está promoviendo por puerto españa y lo tendremos si yo quiere fuera del programa porque ya como te digo está todo cerrado el 30 de enero estarán por aquí quizá no estaré muy espectacular escucharlo hoy hablando del festival nuevamente tercera edición festival cabeza cotón en blue el nombre le viene ni pintado al festival por la época por el lugar también por el origen negro de la música esa asociación de la raza negra con los campos de algodón hay una similitud entre el mississippi el algodón y las marismas de que tenemos ahí al lado entonces lo que es el clima es el mismo el ambiente el mismo campo de algodón el río fin va todo ligado es como un doble un doble salido ese nombre de para el festival me acuerdo que hablando con mi compadre rayo como le ponemos m se me antoja que le podemos poner cotton a blue porque tenía los palacios tenía el tomate blue que lleva un par de acciones más que la aquí tenemos él por tomas típicos el algodón nos venía bien por el estilo y no venía bien por el nombre encima comercialmente suena genial bueno pero yo sé que aquí no para ir nunca y aunque la sala tiene la programación cerrada bien nos ha apuntado que incluso fuera programación algunos grupos otro evento es muy importante el festival de jazz que también lo tenemos pronto no lo tenemos ya programado también en este mes de noviembre de hecho tenemos la presentación cuando termine el festival de blue el siguiente fin de semana el sábado 21 por la tarde tenemos la presentación del cartel del festival de jazz con la actuación de glass es un trío de jazz moderno con tres máquinas tocando como son javi rival a la batería en los cortes al bajo y recache a la guitarra que también hay que pagar para verlo y están más solicitados por europa que aquí en españa en españa de hecho el javi rival es el percusionista de durante está siempre con él girando y para cogerlo hemos tenido mucha suerte cada uno tiene sus bandas y sus historias y para cogerlos para que pudieran estar aquí el 21 ha coincidido también que no tienen ninguno de los tres ningún otro evento y pueden hacerlo hacer la presentación el día 21 de la semana que viene efectivamente luego ya lo que es el festival en sí sería el 27 28 29 que el 27 viernes por horario de noche son las nueve y media o si tendremos a partir que es un grupo internacional viene de inglaterra a través de diputación ella clásico formación con trabajo batería y sasso estándares de ella y sus propias composiciones tenemos para el sábado en horario de tarde volvemos a una banda de blues aunque es más bien una vida que viene charlie gonzález con su banda tiene metales son ocho componentes es un espectáculo porque hacen blue pero con un acompañamiento de metales que rozando el swing rozando los estilos más efectivamente y cerramos el festival de ella el día 29 domingo en horario también de tarde con un trío de sevilla de más búgalo por el estilo el búgalo que la formación es manolo soldán tocando la guitarra eléctrica el manuel montenegro a la batería y tenemos un armonicista operó un organista que toca el jamón que hace los bajos con la mano izquierda que un espectáculo porque es un sonido añejo a los antiguos le va a gustar algo que tenemos que estar también pendiente para no perdernos ahora que tenemos un mes de noviembre apretado totalmente siempre suele pasar que noviembre viene cargado de blue y de ya aparte coincide con el aniversario de la apertura del como factory que fue un mes de noviembre del año 2001 o sea que yo quiero me gustaría ver la programación de algunas capitales de provincia durante el mes de septiembre y seguro que aquí en el como tenemos más actividad musical que muchas de hecho yo he estado chateando con nico sala que es un periodista que hay en sevilla que tiene un blog y hace el periódico de editar de andalucía información y cuando le mandé la programación me dijo clamando qué buen programa digo pues espérate que el de ya es igual o mejor él se sorprende de cómo un pueblo tan pequeño tenga esta calidad de festivales pero el festival de ya se quiere tener mucho cariño porque bueno surgió de la gente del pueblo como quien dice y sé que ese neón que está ahí al fondo que tenía una especial una especial veneración y que hay mucho cariño ahí está colgado porque esta es la edición 23 creo que es la que se hace la 22 para la disputación yo creo que no tenemos una más y la verdad que ese neón se ponía en la parte del escenario cuando se hacían en el salón que ha ocurrido que nos llevamos allí unos años mientras hacían el teatro y yo lo hacíamos en el cine después cuando vieron el cine pasamos allí que hemos estado un montón de años y la verdad que le tenemos mucho cariño al neón que está variado por cierto porque se ha rostro y salido lo que hay que querer hay que arreglarlo pero ahí está colgado simbolizando los años que llevamos a convertir en símbolo del festival efectivamente los años que llevamos dando caña con el festival muy bien bueno y al margen del festival de blue festival de ya ya iniciamos la programación en septiembre que más tenemos a lo largo de la temporada que podamos anunciar sé que hay muchas cosas durante casi todos los fines de semana pero quizá los platos más importantes para que les vean y esté pendiente pues es que fuerte te digo el mes de diciembre tenemos una actuación el 19 viene un grupo de madrid que se llama ti que por currículum es el dentro de lo que yo programo es el grupo que más caché o más currículum tiene de todos los que han pasado por aquí tienen ocho discos grabados y ante la unidad o tres veces a dispar pero el 4 a status quo son como yo digo van a un sitio para otro con su rock and roll tú los veis son unos pureta que te lo veis y te recuerdan al barón rojo porque hay incluso dos hermanos y son más o menos de esa época llevan ya junto y en la carretera un montón de años un montón de tiempo y es un gestor los temas son en inglés y es un estilo un poquito más duro de lo que yo sólo programar pero merecía la pena me llamaron y acordamos meterlo aquí en diciembre es hard rock pero al que le guste la música con combate le va a encantar luego tenemos en enero no pueden faltar tan puesto por ahí en la contrabarra lo que es pre que desde la primera vez que vinieron esta es la tercera deseando de que de repetir y hay que darle una fecha cada temporada o tenemos también enero ubicar hau un grupo también de utrera que presenta su segundo disco tenemos en febrero así de memoria que yo recuerde un grupo se llama los calambres los calambres hacen versiones imposibles como dicen ellos cambiar las letras a temas clásicos el rock y el pop muy muy divertido y qué más te digo así a bote pronto los niños que vienen otra vez tenemos un grupo de versiones de los 80 se llama time machine que suenan también genial en fin una muy variada ya y cerrado hasta junio y van a dar en esperar en caso de que alguna falle pues pues lo tenemos ahí por cierto también hay un grupo que está funcionando muy bien que se llaman john forest que me han confirmado que están aquí el 30 de de abril aprobación hasta junio ese yo casi siempre en verano cuando cierro en vacaciones empiezo a llamar me llaman y empezamos a ir dando fecha y cerrando y cuando ya empiezo y abro el bar en septiembre ya prácticamente está casi casi todo pero este año le hemos dado también un aspecto más renovado al como sigue teniendo su esencia que casi imposible eliminarla la identidad teniendo pero se le ha puesto otro otro tono no en cuanto a la visualización con artistas que han pasado por aquí obviamente las paredes están decoradas con gente que ha estado aquí en temporadas anteriores este año hemos renovado un par de fotografías que teníamos de los labios y de la milky way y tenemos a los new y más martín que por cierto vuelve más martín trío un grupo rogabilly que vende santiago de compostela y vienen el 18 de marzo otro de los platos fuertes porque mucha gente se quedó sin verlo y se ha cambiado un poco el decorado hemos metido y en la barra con un poquito de led dándole un poquito de luz a estos artistas que han pasado por aquí tenemos ahí los labios del amigo como te he dicho que se han quitado de la pared y pasan a estar más cerca de la gente pero al margen de todo el aspecto comercial que pueda tener este bar que también tiene que tener una función de ingresos porque necesita también unos recursos entiendo que esto se ha convertido también en una especie de hobby y de club de para la gente conocida entendida y aquellos aficionados que se incorporan nuevamente a un tipo de música que difícil de encontrar en otros lugares últimamente los carteles rayos que lo diseñan pone como factory club porque es que somos un club la gente que nos juntamos aquí y la misma gente que nos llevamos viendo y que amamos la música en directo desde hace un montón de años y entre la devoción que ellos tienen por la música y el mecenaco entre comillas que yo intento de hacer por qué entre que la cosa está como está y seguir manteniendo las actuaciones a nivel que las mantengo muchas veces como te comento pues sale defraudado por las respuestas de la gente no poner el grupo pero que hacen muchas cosas y la gente no te responde me gustaría que hubiera más gente que hubiera visto más gente el grupo independientemente de la de la venta y ahí estoy peleando y intento de no aburrirme por lo pronto estás uno del 2016 vamos a seguir escuchando música yo la última vez que vine casi no podía entrar por la puerta la gente que había si había muchísima gente además estaba cayendo en alguna gotilla y había gente porque no había forma de eso dependiendo del estilo o del grupo que tú programes puede tener más tirón o menos tirón hay grupos que llenan más el gusto suelen llenar casi siempre el punto biten siempre se suele llenar hemos tenido hace poco tiempo un tributo a pinflor que era genial el grupo de san lucas que la verdad que una maravilla y tan maravillado que damos todo que le he vuelto a dar una fecha para el 2016 la primera fecha de del 2016 de la nueva temporada de 2017 en septiembre 27 ya la tengo da para el crisis de que está hasta uno de los 106 el parón del verano y la primera de cuando comience la temporada 2016 2017 ya tenemos que ser otra vez aquí con nosotros pero eso de incluir algunos algunos grupos algunos artistas aún sabiendo que posiblemente no se llenen el local lo que distingue también al como de otras salas de que esto no sea un bar y sabe prácticamente que es el templo de la música efectivamente me lo reconocen mucho de los artistas que vienen usted ha comentado de que hay pocos sitios que apuesten por la música y la música de autor porque los grupos que vienen no tienen donde poner sus trabajos no tienen donde grandes medios y la verdad que cuando se llegan aquí y ven que sus temas la gente lo respeta están escuchándolo y encima los aplauden pues que se van encantado caso que le ha pasado a otra gran banda que va a dar mucho que hablar porque han sido de las mejores bandas que han pasado por el monquiwis del puerto de santa maría que se celebró hace un mes son los mayeluston increíble tanto de inspiración como de potencia de la banda y de conjunción y ese aire fresco y lo tenemos en sevilla y no le damos el barro que tiene ese aire fresco que nos transmitieron la verdad que gozamos con él y habría posibilidades de hoy día de montar una monquiwis entre comillas local pero ahora que una idea magnífica en la que tiene el puerto de santa maría sería compleja y difícil de hacer lo que pasa que claro allí tienen las bodegas tienen las plazas tienen los bares de especializados en en conciertos y hay yo creo que son doscientas bandas las que van el fin de semana y ahí si un festival de música demasiado para un pueblo también pero se puede hacer porque trebuchena hace el trebuchet también para grupos alternativos y la verdad que es una iniciativa bonita en la calle en los bares y el fin de semana del trebuchet la verdad que lo están haciendo está funcionando súper bien una locura en trebuchet ese fin de semana funciona todo entre buenas yo en varias ocasiones a lo máximo que me acerco a hacer algo así en la calle es a la scooter room que organizó que ya llevo dos y esta haremos la tercera que es una exposición buena posición de mespas y lambretas damos una vuelta por el pueblo hacemos una comida y luego toca o actúa un grupo que estos dos años anteriores han estado tomando de barking y la verdad que lo dan todo en el escenario aparte del año pasado tuvimos a dos de jockey pinchando venían de fuera todos los tres pinchando música de los años 60 en la calle todo el mundo disfrutando de es en mayo del buen tiempo hay que poner hasta unos todos hay para que no a lo demás no y la verdad que este año ya tengo también el grupo que va a venir el 30 de mayo a la scooter room que es refundation es un grupo que hay gente de jerez y el fundador es el bajista que era del primer grupo que hubo en españa se llamaban los braynton 64 en el de jijón grabaron un par de discos y este hombre se vino a vivir a jerez y la idea que él tenía de la música moda allí en jijón montó con gente de aquí de la zona jerez el puerto de santa maría y montó la banda esta refundation y la verdad que suena muy bien de escándalo también lo recomiendo todavía queda mucho para mayo pero que serán los que están amenizando la tercera scooter en tu tiempo libre hay momento para el silencio siempre hay música de fondo siempre el silencio también forma parte de la música siempre siempre estoy en el sitio de desconectar siempre siempre están mejor a acompañar de música y siempre y cuando no estoy programando estoy ensayando con con los dinos o con gente rociera con los grupos que lo estoy ahora mismo activo cuando no estamos aquí que no hay conciertos sacamos las acústicas y estamos haciendo aquí una pachanguita y la verdad que la música es el 90 el mundo lo sabe pero también hace su espíritu la música aficionado nos divertimos la verdad que lo pasamos bien ahora parece que hay otro resurgir entre comillas de gente local que intenta mantener grupos hacer grupos y hacer música la verdad que hace unos cuantos años que no la gente no no ve tantos grupos activos aquí hablando de los grupos que hubo cuando hicimos hace 20 años digamos a formarse la música que más o menos se intenta poner aquí en la sala como estuvimos haciendo un recorrido en los grupos históricos que hubo en las cabezas y yo había muchísimo y parece que se separó y ahora parece que vuelve a iniciarse sigue habiendo un grupo nuevos nuevos así son poco local bueno los últimos creo que vemos de nosotros los signos que somos los más fiestos en edad los grupos que salen la mayoría tienen otro tipo de influencia musical más flamenco más más buscando la rumbita y este tipo de comercio pero así rock blues hip hop la verdad que está un poquito más están que ellos lo que hacen es que resurgen los grupos que habían o se junta gente que tocaba y echan el ratillo voy a ver a puesto de una vez vamos a seguir que fue lo que nos pasa a nosotros con los dinos y vamos ya prácticamente año y pico funcionando bueno pero ya por último que le podemos decir a los vecinos que nos están viendo su aficionado a la música y los que nosotros han aficionado y se quieren enganchar en un estilo de vida que la verdad pues es bastante singular y bueno para la gente porque el venir aquí es salir divertirse pasar un rato eso siempre bueno no y más en un ambiente como el que hay aquí en la sala como aquí los concertos son ahora tempranito seis y media siete lo normal los sábados vienen muchos niños con acompañado de los padres no y sólo que más respeto se sientan aquí ven el grupo ven otra cosa no solamente está en la calle o sea en el parque yo le digo a la gente que tiene una buena oportunidad si no conocen local este fin de semana de conocerlo a través de del festival de blues y que cualquier otro día perfecto para venir a tomar unas copas y ver un grupo en directo la programación es siempre es alterna sábado si sábado no actuando este mes de noviembre que el tema del festival de blues y el festival de ya prácticamente casi todos los fines de semana tenemos tenemos actuación y que aquí tiene su casa para tomarse las copitas y ver la música en directo que a lo mejor no tienen una oportunidad de verla como no se ha disparado hasta sevilla o cualquier sala que programe este tipo de eventos pues nosotros vamos a sumar a esa petición y además vamos a invitar a aquellas personas que sienten curiosidad por este estilo de música para que participe para que acudan para que vivan de este gran ambiente que se lleva aquí en el que yo llamo prácticamente el templo de la música en la cabeza que es la sala como factor y este fin de semana festival de blues el siguiente tenemos la presentación del festival de allá para la siguiente semana y sin lugar a dudas no se pierdan esa magnífica programación que ha hecho con todo el cariño que bueno en la cual podemos encontrar grupos de mucho nivel que difícilmente lo vamos a poder encontrar como en pueblos como el que nosotros vivimos no como la calle de san juan así que no vale la excusa de que no se hace nada que aquí hay también alternativas y cosas que hacer durante el fin de semana como pasar un rato aquí escuchando buena música perfecto pero que vaya muy bien esto esta semana de música tanto de blues como de ellas venga os espero y y y y y y y y Gracias por ver el video.